Tiene la palabra el doctor Sposy. Gracias, la diputada Azul, es un preguntón el que me hizo, ¿no? Una pregunta, voy a tratar de ir punto por punto, ¿sí? Para poder contestar, si lo hago, ¿sí? Bueno, respecto a las ayudas de los trabajadores y los talleres, ya quedó claro en términos de la diferenciación de los operarios, por un lado, que es la resolución del Ministerio de Trabajo en el 11 de 2020, y respecto a los empleados, tenemos el IFE, ¿sí? Particularmente. Y a su vez, nosotros acompañamos con el programa nuestro a la supervivencia de la institución, ¿sí? En términos de taller productivo que no pueda producir. Es decir, aquellos que tengan ingresos, serán de otra, es decir, que tengan ingresos del programa de salud, se van acompañados desde otro lugar, pero no por una cuestión de justicia económica, porque los recursos del Estado son finitos, tratar de acompañarlos. Pero esto lo han recibido muy bien los talleres protegidos. La verdad que, vuelvo a repetir sobre esto, si hay gente que ha cuidado, en este sentido, a las personas con discapacidad, son prestadores que le han puesto el cuerpo y los talleres protegidos también. En cuanto a las recomendaciones respecto a las salidas, ¿sí? Que me decía particularmente, nosotros entendimos la necesidad de un momento de personas con discapacidad intelectual, mental y psicosocial, con dificultades conductuales, es decir, que se estaba dando una sobremedicación en casa, ¿sí? Es decir, ¿por qué? Porque las personas ante esta cuestión de disrupción, lo que hacían es que era muy complejo, porque la persona con discapacidad, en esta situación conductual, necesitaba la salida. Entonces, por decisión administrativa, la Jefatura de la Gabinete de Ministros toma la decisión de las salidas, y nosotros mediante la resolución de la agencia, lo que hicimos es acompañamos lo que denominamos estos paseos sensoriales. Es decir, para que las personas con discapacidad, en condición, en este caso, de discapacidad, puedan tener esta situación de poder salir a tomar un poco de aire, y también las familias, porque estamos hablando de personas que tienen, decisivamente, un acompañamiento muy fuerte, de fuera de casa, a través de profesionales, estando en casa, ya es bastante complejo, ¿sí? Y la situación de aislamiento genera un aislamiento. El otro día lo escuchaba al doctor Horacio Schofre, que él es presidente de Apadea, que hablaba de la situación particular de cómo se vivía el aislamiento, particularmente, de toda la sociedad argentina, y cómo podía ver la sociedad argentina como una persona con autismo, en este caso, el hijo tiene autismo, siente lo que siente al estar encerrado, ¿no? Entonces, la necesidad de salir a la calle la pusimos en una necesidad de, le dimos una posibilidad de que tuvieran cinco cuadras alrededor de su cuarto, su casa, cuidando, sí, particularmente, la situación de lo que es el aislamiento, por un lado, todo lo que es la situación del contacto, la distancia social, el barbijo, ¿por qué? Porque una de las cosas que también charlamos con las organizaciones de la sociedad civil es que la única mejor vacuna que tenemos es estrellarlos en un casa. Porque una situación, en una persona con trastornos conductores, con COVID, institucionalizada, ya se diría un protocolo médico más allá de los ajustes razonables que nosotros podamos hacer. ¿Por qué? Porque la persona quedaría bajo lo que es el sistema de salud si tuviera que estar en el sistema de salud, ¿no? Entonces, los protocolos para las personas con discapacidad son exactamente los mismos protocolos que para las personas que no tienen discapacidad, ¿sí? Porque no es un grupo heterogéneo, homogéneo, perdón, el colectivo de personas con discapacidad. Y usted que trajo la ley de salud mental para aquí, la ley de salud mental es muy clara. Uno es lo que es en una historia, en un barrio, con un diagnóstico, y la discapacidad es una de las tantas circunstancias de la vida de la persona. No es la única, no es la colectiva, no es la... Entonces, estos paseos sensoriales lo que hacen que la persona con discapacidad pueda tener, si lo hicimos en términos de numeración de su documento, ¿sí? Para poder tener días fijos. Ahora, si la persona con discapacidad tiene un trastorno conductual, un día que no tiene ese documento, que no le toca, puede salir, ¿cómo no va a salir? Si lo que estamos buscando es que la persona con discapacidad tenga esa descarga en términos de paseo sensorial, ya es complejo de por sí estar encerrados, imaginamos, para las personas con trastornos conductuales. Protocolos de atenciones de COVID en términos de salud los da el Ministerio de Salud de la Nación, ¿sí? Y lo da particularmente el Ministerio de la Comisión. Hoy, actualmente, ¿sí? Les voy a decir cómo hemos trabajado en cuatro casos de personas con discapacidad para que estén al tanto, porque las organizaciones nos piden protocolos generalizados y no podemos hacer un protocolo para Buenos Aires o uno para Salta o uno para Chubut, porque dentro de las mismas provincias tienen diversidad geográfica. Entonces, hubo particularmente en la provincia de Jujuy, una persona con discapacidad intelectual que había venido de afuera y que se le utilizó el protocolo y estuvo con su familia, con ajustes razonables en un hotel, ¿sí? Tuvimos una persona sorda en Capital Federal y el ajuste razonable que hicimos como estaba internado, lo hizo la Secretaría General de Presidencia con la Agencia Nacional de Discapacidad, es que tenga un dispositivo para que la persona sorda pudiera comunicarse, ¿sí? para poder entender y lamentablemente tuvimos un fallecido que es en el caso de Moreno, que es aquel, aquella persona que vino con COVID a la fiesta de 15 donde falleció también su abuelo y de otros familiares y uno de sus familiares tenía parálisis cerebral y falleció. Es decir, el protocolo general es, frente a lo que dice el Ministerio de Salud si tengo COVID, van a tomarle las el hisopado y dirán se quedan en casa 14 días todos los miembros de la casa. Si eso es más grave, el Ministerio de Salud tomará la decisión del Ministerio de Salud de la Nación y Provincial de la necesidad de la internación. Si hay internación, haremos los ajustes necesarios para que la persona, los ajustes razonables para que la persona tenga todos los apoyos que necesitan. Pero siempre los que indique la salud. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí la jurisdicción solamente es el Ministerio de Salud. Bueno, quería haber respondido del COVID positivo a la persona, ¿no? Es decir, para que tengan bien. Respecto de la conectividad en la plataforma, yo ya había visto, había comentado que la la desigualdad en Argentina es estructural. esa desigualdad estructural hace que no todos tengan acceso a plataformas. Entonces, nosotros hemos tomado la decisión desde el directorio de prestaciones básicas, conjuntamente con la Superintendencia de Servicios de Salud, conjuntamente con el PAN de Incluir Salud, de aquellos que no tengan conectividad, darles los materiales en formato papel para que las familias, a través de los transportistas, además de llegar al alimento, les llegue esa información. Obviamente, y a todos nos pasa a los que tenemos hijos, nos hemos convertido de repente en docentes. Y a veces nos supera, tengan o no tengan discapacidad, porque nos supera esto de la docencia, porque no tenemos, no sabemos cómo hacerlo. Bien, para eso tenemos el teletrabajo de instancia de apoyo, que apoya a los padres, ¿sí? En el trabajo de la docencia, en el trabajo de la necesidad del acompañamiento psicológico, y en el acompañamiento, ¿por qué? Porque la misma ley 24.901 le permite a las personas con discapacidad, a las familiares de las personas con discapacidad, pedir acompañamiento psicológico, y desde la agencia, nosotros, en las líneas que hemos puesto a disposición, lo que hacemos es, frente a una persona familiar que necesita, articulamos con los ministerios necesarios para que esas personas tengan, esos familiares, ¿no? El acompañamiento psicológico de saber cómo actuar con la familia con discapacidad en este contexto, en este contexto encierro, ¿sí? Pero lo hacemos desde incluir salud lo hacemos acompañando a la superintendencia y las obras sociales sin salir de la empresa medicina prepaga y desde el PANI. Es decir, la línea es directa. Las provincias, si tienen una dificultad, nos consultan y nosotros acompañamos y brindamos apoyo. Porque para eso estamos, para apoyar a la gente. Es decir, ese es nuestro mandato. En el caso de violencia, lo habíamos contestado anteriormente, ¿sí? Utilizamos las mismas líneas de violencia que hay de género, la línea 144 en el caso de violencia de género, ¿sí? Y en el caso de niños, niñas adolescentes en la SENAG, tenemos la línea 102 que es la que trabaja niños, niñas adolescentes. Es decir, aquí la discapacidad no tiene líneas especiales porque si tuviera líneas especiales estaríamos discriminados. Entonces, hacemos las mismas líneas para todos. Respecto a lo que son los operadores judiciales, tenemos un gran trabajo que estamos realizando con las defensorías públicas y los juzgados, ¿sí? Hay un cambio muy fuerte y muy radical en los juzgados de familia, ¿sí? Es decir, obviamente hay otras jurisdicciones judiciales, penal, comercial, que todavía nos falta trabajar, ¿sí? En estos 100 días que tenemos de gestión es algo que vamos a trabajar, lo que pasa es que 40 días de la gestión se las llevó la pandemia y tenemos hoy los tribunales cerrados, ¿sí? No tenemos, esto, me lo decía particularmente el doctor López, que una de las cuestiones que ha cambiado desde su gestión Incluir Salud es que la forma de comunicarse de la gente con Incluir Salud era a través de los recursos de amparo. Es decir, se hacían recursos de amparo para prestaciones de salud y hoy Incluir Salud en el término de 10 días frente a una prestación que se necesita con las líneas de emergencia que también tenemos en Incluir Salud está dando respuestas a cada una de las personas con discapacidad que lo necesita. Es decir, el cambio y el diseño de la política pública para nosotros es claro. Solamente tenemos 100 días. En esos 100 días estamos haciendo lo mejor para que las personas con discapacidad tengan acceso a la mejor información y mejor posible. ¿Sí? Gracias diputada.